Amigos de la Mechita Espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Airolarte en este su canal Con toda la información, comentarios y análisis De nuestro equipo amado de la América de Cali Muchachos, si no se han suscrito Suscríbanse de una vez Activen la campanita Recuerden que aquí van a tener toda la información de la América También el tema del fútbol internacional Del fútbol mundial Bueno, muchas, muchas cosas más Y además, como si fuera poco Van a poder ganar Aquí sí los premiamos Recuerden, miren a Wilber López ganando camiseta de la América Entró un chat, al chat, en un en vivo Contestó una preguntita y listo Wilber siempre participa Cortesía del canal y en la tienda Pasión Americana En donde pueden hacer sus pedidos al 311-823-3376 Muchachos, recuerden Nos ayudan con un like, compartiendo el canal Y siguiendo nuestras redes sociales El plan de Américana, si es que el mejor jugador del último mes con América Sin dudarlo sin un atisbo de duda, en serio y es que Schneider Mena ha empezado a mostrar toda su categoría futbolística ya, todo, todo, todo lo que de pronto no le habíamos visto en ese primer semestre un jugador con una carrera que es de verdad brutal brutal muchachos, lo de la carrera de Schneider Mena la velocidad, tiene una cosa que de pronto en América que no de pronto, en América se adolecía y él la está aportando y es el tema de centrar, muy bien y Tulio decía en estos días en una entrevista ¿ustedes se acuerdan de Iguaran? Muchachos, los que tuvimos ver, tuvimos la oportunidad de ver a Iguaran ese man arrancado y no lo cogía a nadie y Don Tulio le decía, porque así le decían a Iguaran y prendió la moto Iguaran y se fue así dice él que es Schneider Mena y que le recuerda a Iguaran y bueno Don Tulio en esa entrevista dijo Schneider se queda tres años ¿ya? ¿ya? pero la verdad es que Schneider Mena que ha tenido un recorrido a sus 24 años muy importante recordemos que él debutó en Jaguares de Córdoba, pasó por Patriotas y luego se fue a México a correr caminos dos años estuvo allá del 2018 al 2020 Pasto y ahora América pues el hombre es un jugador con buen mercado muchachos con buen mercado y no se hace raro que ese mercado se haya ampliado con el tema de lo que está mostrando actualmente en América esa curva ascendente de su nivel ¿cierto? que lo ha hecho de verdad merecedor de grandes elogios en América de la prensa de la hinchada porque la verdad lo que nos está mostrando es algo muy muy bueno ¿ya? entonces el hecho de quedarse los tres años sería muy importante pero también hay que tener en cuenta que este jugador tiene mucha proyección y a veces ese tipo de jugadores muchachos es difícil retenerlos ¿ya? es difícil retenerlos y más porque nosotros ya hemos aprendido la lección en América y el propio Tulio Gómez de que el el pan se vende caliente muchachos caliente ¿ya? ya aquí han pasado casos donde de pronto los jugadores se han quedado por ejemplo Pablo Ortiz cuando lo quería lo querían desde Argentina talleres de Córdoba y esa vuelta se demoró y al final el hombre se fue pero prestado lo terminaron comprando pero no por el mismo billete recordemos lo que decía Tulio sobre Mena con Mena ya tenemos pactado no hay que renovarlo él ya está preafirmado son tres años más América se queda con Mena él es jugador libre tenemos ya un convenio él quería renovar eso dijo y se lo digo a Petit Sarango damos el crédito el lunes pero ahora hay incertidumbre con Mena muchachos si hay incertidumbre con Mena porque yo les había contado también ahí pueden ver el video de lo que se viene hablando sobre el propio Mena que cuando llegó a la América le veíamos la alegría y él lo manifestó él dijo no es que a mi América mejor dicho a pesar de que don Tulio dio esa declaración sobre Mena cierto Pacho Vélez ha dicho que desde el entorno de Mena están buscando la posibilidad de que salga dejándole a la América una ganancia por la transferencia ya y en una emisión de la banda deportiva hablaron sobre esto de RCN va a durar poco en América lo quieren en la MLS lo quieren de regreso en México hay un equipo que tiene a varios colombianos de Estados Unidos y que lo quiere tener según fuentes en la misma banda deportiva decían el agente de Mena y el América y Cali estarían llegando a un acuerdo donde todos salgan ganando el contrato de Mena con el club vence el 30 de diciembre se dice que el deseo de Mena es continuar en el América y es que él está feliz él está feliz ¿y cómo no estarlo? buen momento buena buena química con sus compañeros con el profesor Guimaraes ¿sí o no? no hay información oficial al respecto por ahora ni por parte del jugador ni del equipo lo único seguro es lo que dijo Tulio Gómez que ya están negociando y que ya hay un acuerdo porque decía precontrato para que se haga oficial la renovación o prolongación de su contrato lo leo muchachos yo creo que también hay que dejarlo como sea o sea América tiene que disfrutar más de este jugador pero se ofrece muy buena plata en transfermar está valorado por 550 mil euros entonces no sé lo leo a ustedes ¿qué opinan? sobre este caso de Mena se irá se quedará si les ha gustado el video regálenos un like compártanlo en sus redes sociales sigan las nuestras el grupo y la página de Facebook de la Mechita pasión de un pueblo twitter arroba la Mechita 11 y arroba Jairo Lartes no siendo más muchachos me despido les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!